Bueno chicos, a ver qué día me dicen cuándo van a llegar, por favor, para que te gusten. Ah, nos vamos a poner de acuerdo. Claro, claro que sí. Todos invitados al festival, señores y señoras. Se come tan rico. Aprovechar la rica comida peruana. Es muy buena. ¿Qué es un año entonces que estuvimos ahí? Ya, hace un año ya. Buenísimo. Tenemos que regresar. Mucho gusto, nos vemos mañana. Un buen servicio. Bueno, señoras y señores. A esta hora de la mañana entonces, notas positivas y esta tiene que ver con una gran artista guatemalteca, gran y querida amiga Daniela Carpio. La cantautora guatemalteca Daniela Carpio estrenará el video de su canción Lejos, tema que ya se escucha en radios del país y que escribió junto a Raúl Fuentes, del tambor de la tribu y que narra algo de sus propias vivencias. Daniela cuenta que esta canción está basada en una relación de cinco años en la que experimentó en carne propia el machismo de su pareja. Ahora que el tiempo ha pasado y que ya no le duele la historia, puede compartir su experiencia a través de este tema, que forma parte de su segunda producción musical, la cual será lanzada al mercado a través de dos EPs de cuatro canciones. El primer EP estará compuesto además de los temas Me Fui, que según la autora, habla de una situación que vivió al alejarse de una persona a la que quería mucho. Lo que soy que trata de su transición en la vida y la vida no es la misma, que señala, tiene los bits electrónicos. El material fue producido en Miami con Rudy Betancourt y Juan Luis Pioyi Lopera, exintegrantes de Bohemia Suburbana. La producción del videoclip corrió a cargo de Febos, que es la empresa que representa al artista. Contó con la asistencia de Isaac Castellanos, que es un fotógrafo guatemalteco que le ayudó con ciertas tomas en la dirección de fotografía. El video es un poco surrealista, en él solo interviene ella a quien se le ve con una maleta. Muchas tomas se hicieron en el Boulevard Vista Hermosa en la zona 15, de noche y otras en el estudio. Para conocer más y mucho mejor a Daniela Carpio, visite su sitio de internet, danielacarpio.com o encuéntrala en Facebook, facebook.com, diagonal, Daniela Carpio Oficial. ¡Nunca fuiste de verdad! ¡Nunca fuiste de verdad! ¡Muy bien, Daniela! ¡Está hablando en Felicidades! ¡Qué bonita imagen! ¡Ah, muchas gracias! ¡El set está lindo! ¡Muchas gracias, muchas gracias, Ricardo! ¡Está muy lindo! ¡Estamos ahí avanzando y mejorando para todos los que le vienen! ¡Está muy bonito! ¡Muchas gracias! Bueno, el calor, el calor, el calor en Argentina está nevando, señores y señores. La próxima semana ya estaré en mi querida tierra y dice que la nieve está cubriendo buena parte de mi querida provincia de Mendoza, que está en la cordillera de los Andes, pero de muchísimos otros lugares, pero los chinos quieren combatir el calor. En unos lados quieren combatir el frío, en otros lados quieren combatir el calor. Es una guerrita de agua que realizaron unas 100 personas en la ciudad más poblada de China, Shanghái. Esto fue antes del terremoto, obviamente, de este fin de semana, con la idea de combatir una ola de calor que está afectando muchísimo a esta localidad. Están armados con pistolas de agua, la gente fue convocada en la plaza de la gente, así se llama, para pelear a lo largo de este lugar. Los participantes fueron divididos en varios grupos, para los que no llevaban pistolas de agua, también estaba utilizar el uso de los famosos huacanes. ¿Verdad? Y vemos, las temperaturas de la ciudad china pueden alcanzar hasta los 35, 40 grados en este día. Y bueno, esta es una buena alternativa para combatir el calor. ¿Qué les parece? El compartir va a pasarla bien, sí. Qué divertido. Aunque a mí me molestan cuando me tiran agua con esas pistolas, es de las cosas que no... Que no le gustan. O sea, me pueden tirar agua, no sé, con un huacán lo soporto, pero sentir esa como... Presión. Sí, lo que pasa es que el agua puede lastimarse y obviamente... Pero ahí miren cómo están estando los chiles. Y esas las bombean, miren, para que salgan más fuertes, tengan más distancia. Están muy divertidos, señoras. Pasando el verano de una manera diferente. Bueno, una manera de pasar diferente cualquier momento del día es... Ah, por supuesto. Dígame, si no, es ese oasis que encontramos cuando estamos trabados en el tráfico. Por ejemplo, para allí, échese un cafecito, júntese ahí con sus amigas, haga ahí el cuchuval. Hay muy buenas alternativas también para ir los fines de semana con niños. Por ejemplo, tienen un trencito hermoso, diferentes restaurantes donde ellos se pueden divertir y las tiendas donde usted va a conseguir todo lo que necesita. Así que ya lo sabe, todo lo que quiero y todo lo que necesito y mucho más en la pradera. Y en la zona de días, ya todos lo conocemos, pues lleva muchísimos años de compartir historia con nosotros los guatemaltecos, así que haga una parada a tomarse un cafecito o a comer rico, que los restaurantes están cada vez mejor por allí. Muy bien. Bueno, y yo les sigo hablando de cosas curiosas que pasan alrededor del mundo y nos vamos directamente a Irlanda. ¿Ustedes saben ese baile famoso irlandés, el Riverdance? ¿Se recuerdan que se hizo muy de moda? Pero nosotros, no para bailarnos nosotros, pero... Falté a la clase de baile irlandés. Había un acto que se llamaba Riverdance, que es como tap... Ahora lo van a ver a continuación. Les voy a mostrar las páginas para que ustedes lo vean. Bueno, miles de ciudadanos llenaron las calles de Dublín, la capital de Irlanda, para ver cómo 1,693 bailarines se organizaron para romper el récord del baile conocido como Riverdance, una de las prácticas más tradicionales de la cultura irlandesa. Esta es la línea más larga de bailarines provenientes de algunos de los 44 países del mundo. Cuando el récord anterior era de 652 personas bailando en línea, esto se llevó a cabo en la ciudad de Nashville, en Estados Unidos. Pero esta hazaña fue liderada por John Butler y otros 100 miembros de la tropa Riverdance. El gobierno local de Dublín promovió la actividad como una promoción turística de la ciudad, que desde 1995 tiene varios espectáculos de esta naturaleza. Este baile, 1,693 personas, niños, niñas, de todo, claro, ahí haciendo y rompiendo este récord Guinness. Pero sí, ya saben, entonces. Pero te trae que saber el baile, entonces. ¿Cuántas veces nos lo hemos bailado y nos hallamos el baile? No sé si lo han bailado, pero sí fue muy famoso. Pero fácil de bailar, no está tan complicado. Hay que zapatear. Es como un zapateo, no es como que hacen un zapateo por un lado y zapatear. Ahí está el último. Es un amateur, ¿verdad? Pero ya profesionalmente... Y después venimos nosotros, después se rompió la que veníamos nosotros ahí, ¿verdad? Así que se rompe un nuevo récord, pero imagínense, en 1693 saldari. Qué divertido que la gente salga así, que se ponga... Qué buena onda, ¿verdad? La verdad que sí, interesante. Una actividad para unir, ¿verdad? Para unir a más. Para pasarlo bien. Ahí está, señoras y señores. Bueno, vamos a hablar ahora de las noticias del mundo del espectáculo. Aquí hablamos de todo en esta mesa, ¿verdad? Comidita peruana, cosas interesantes. Ale, contanos qué nos traen hoy las noticias del espectáculo. Ayer un rato comenté sobre Anaí, que viene, se va a casar con un gobernador en México. Quiere ser la futura... Primera dama de Chiapas, ¿verdad? Aquí cerca de Guatemala. Pero la más famosa en México por haber hecho eso es Angelica Rivera, ¿verdad? Que se puso íntima, se puso como a publicar intimidades. Cumpleaños el presidente mexicano y ella publicó un videíto de la celebración en casa. O sea, no, me refiero a que eso era ya, tratando de ser un presidente, eso ya es demasiado íntimo. Porque el momento del pastel y la mañanita y todo. Tengo el videíto, es cortito, pero veámoslo juntos, por favor, porque fue celebración de este fin de semana. No, 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 no. Y todo esto ella lo publicó en su Facebook. Ella lo publicó en su Facebook y le agregó, hoy en su cumpleaños quiero enviar una gran felicitación a mi esposo, el hombre que más amo y admiro y de quien me siento muy afortunada de tener a mi lado. Es un día muy especial para ambos porque además de celebrar un año más de su vida, recordemos que hace cinco años nos conocimos. O sea, estaba muy generosa con la... Sí, ¿verdad? Pero ya ves que se ha dicho tanto de que no la trata bien, de que es un matrimonio arreglado, pues como que pareciera que aquí está tratando de echar por la ventana. La primera gavieta. La primera gavieta. En paz, descanse. La primera maloma. Muy bien. Bueno, fue hace cinco años, dices, ya llevan rato en eso. Bueno, vieron lo que pasó con Marc Anthony, que tú lo comentaste la semana pasada, que cantó God Bless America en un evento y le criticaron un montón, que cómo era posible que era un acto anti-americanista, digamos, que un mexicano cantara God Bless America. Entonces vino él y asistió a un programa, el programa que se llama Live with Kelly and Michael de ABC, y pues tocó el tema, ¿verdad? Rompió el silencio porque dijo, lamentablemente, me trataron como que yo no fuera americano, les cuento que nací en Nueva York, dijo además, y aparte de padres puertorriqueños, que hasta donde entiendo Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Es territorio. Es territorio estadounidense, pero no tiene nada que ver. Entonces viene Kelly y le empieza a preguntar cosas como, ¿pero qué pensabas? ¿Estabas nervioso? ¿Qué sentías? Siempre he admirado cómo ustedes los cantantes pueden llegar y cantar en público y cantar una canción tan importante. Dijo él, no, es que yo estaba pensando en este verso, va aquí o va al coro, o sea, como que él estaba pensando en lo que le tocaba y no se imaginó nunca la ola de críticas y todo la... que me parece realmente, como dice Ricardo, absurdo que critiquen a un cantante. Aparte no es un cantante que tiene dos meses de carrera famosa en los Estados Unidos. No, 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 la gente sabe quién es. Era tan injusto como lo que le hicieron a Sebastián de la Cruz, el niño de 11 años, o lo que pasó con Salma la semana pasada también, que cuando cantó el himno a Estados Unidos, que sí como que... Hay que buscarle la vuelta. Como que le molesta a los americanos que alguien que no es americano o estadounidense... Algún grupo de americanos. Sí, 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 porque todo el público que estaba ahí con Kelly y Michael lo apoyaron. O sea, dijeron, por supuesto que sí, y lo dijo. Yo, no hay nadie más Nueva York que yo. y aparte soy orgullosamente puertorriqueño que es territorio estadounidense, o sea que ¿cuál es el rollo? los latinos están dando de que hablar en los Estados Unidos bastante yo creo que ya los americanos están ignorancia pero lo cierto es que hay tanto racismo todavía es que es racismo fobia a la altura del partido ¿fobia a los senos? ¿qué es eso? les quiero mostrar un video también muy personal muy muy personal de Cory Montif porque ustedes saben que se habló toda esta semana de su muerte, de las causas de su muerte y demás pero resulta que grabó un videito todavía siete días antes de morir a una zapata en el avión que lo llevaba a Vancouver ella le dijo, por favor grabame un saludo para mi hija porque es chiquita, está estudiando su última aparición en cámara prácticamente, porque sinceramente nunca se imaginaron que iba a ser la última entonces le mando un mensajito y le dice, hola soy Cory y te quiero decir que te alejes de problemas, que sigas estudiando le da consejos bonitos, haz lo que yo lo digo y no lo que yo hago y lo tenes el video y ahí está el video y ahí está el video sentado en tu asiento de avión y todo es un momento muy personal también, hay gente que no le gusta que la perturbe mientras vuela Lía Michelle al final de cuentas también rompió el silencio y agradeció muchísimo el apoyo y el cariño y todo y andó al hotel fue a Vancouver Lía Michelle fue a la habitación o sea fue como un momento como un ritual personal que ella quiso hacer es decir como ir a despedirse a Jair a despedirse del lugar donde él murió estuvo ahí y agradeció muchísimo esto es un caos total dijo son noticias trágicas y devastadoras muchos amigos en Los Ángeles no tenían ni idea de lo mal que él estaba porque ni ella que era su novia estaba enterada de la recaída de que él había pues después de rehabilitación volver a tomar las drogas así que bueno la última imagen y se lo ve tan saludable es que eso es lo que yo digo se le mira tan tan fresco y para 31 años se mira mucho más chavito ¿me entiendes? o sea para una persona tan adicta debió deteriorarse más claro ¿verdad? pero fue lo que uno creería ¿verdad? pero ya hoy sí mejor que nunca caras vemos exacto porque lo vemos en nuestro medio también en nuestro entorno hay gente que no te imaginas y cuando a mí por ejemplo cuando me entero me causa shock el cenófobo aquel que conocimos el cenófobo aquel que conocimos pues bueno sabrosito el mundo del espectáculo todo todo un poquito bueno ayer cinco años ya de entrar bueno cayó domingo pero cinco años sí ayer celebré a la mañana sí lo iba a decir el viernes pero estaba Nancy también dije un tanto aniversario entonces ayer cumplí cinco años acá en el programa que tal gracias a Ricardo a la televisión y a la gente que lo aguanta uno eso sobre todo a la gente que lo aguanta uno sobre todo que pase el pastel a esta hora de la mañana pues por lo menos un paro con permiso de todo pasa y tenemos tan buenos consejos acá pero este le toca a usted es que de todo pasa todos los días y por eso no podemos perder ni una hora del mes quejándonos con dolores de mal humor porque hay que aceptarlo a veces allí nos ponemos de mal humor las chicas cuando estamos en esos días del mes pues para un mes sin dolor le recomiendo mes sin dol alivio efectivo del dolor menstrual es excelente usted se lo toma en esos días lo tiene que tener siempre a la mano y va a sentir la diferencia usted puede seguir con su rutina diaria sin ningún tipo de pausa para un mes sin dolor mes sin dol se lo recomiendo a todas las chicas y a los chicos también porque a lo mejor puede ser un escudo en cualquier momento solo se lo saca la novia y no hay problema mes sin dol que está de mal humor y con dolor buenísimo tranquilo es bueno así que ahí lo tiene mes sin dol bueno cuantas cosas estamos aconsejando acá y en mi casa punto com también tiene un mundo de alternativas de consejos de posibilidades de cosas muy buenas para ustedes que les encanta estar pendientes del lugar que son mujeres ejecutivas que trabajan que van que vienen pero que siempre guardan ese espacio puntual para conocer cosas interesantes de la casa en mi casa punto com